¡Glorioso Señor Dios, Padre Todopoderoso! Quiero alabarte como mi Dios y mi Señor, bendecirte, glorificarte Señor. Aquí vengo, oh glorioso Señor, confiando en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Para entregarte mi vida Señor, para que me acompañes en cada momento de mis días y por tu insondable misericordia y por ese incondicional amor, también me permitas gozar de tu gloria allá donde vives tú Señor. Oh Dios, hoy, en este momento Señor, me presento ante ti en el nombre de Jesús. Y me postro ante ti porque eres mi Dios y mi Señor, porque creo que me diste vida, porque creo que soy lo que soy, porque tú me hiciste con amor Señor. Y creo en nuestro Señor Jesucristo, creo que es tu Hijo, ese que por amor aceptó aquí a relacionarse con nosotros, a venir a este mundo. Porque tú, porque tú nos habías perdonado Señor, y te doy gracias mi Padre, gracias porque creo, oh Dios eterno y glorioso, que a pesar de que este cuerpo ha de morir, confió en esa promesa de una vida nueva, allá donde vives tú, cielo nuevo y tierra nueva en tu presencia, oh Dios. Y creo que nuestro Señor Jesús está aquí en medio de nosotros en este momento, porque fue su promesa. Y creo que todo lo que Él nos reveló fue tu voluntad, oh Padre bendito, y te doy gracias. Gracias por el perdón, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de mi pecado Señor, a pesar de mi culpa, a pesar del tiempo que he vivido apartado de ti mi Dios, siempre has estado allí cuando te he buscado. Oh mi Dios, hoy levanto mis manos al cielo, a tu divina presencia Señor, para que las tomes, y para que me levantes, y para que en lo adelante pueda yo caminar de tu mano. Y de tu mano, oh mi Dios, me ayudes a restaurar mi vida, a sanar mis heridas, para que me enseñes a perdonar y amar, oh Dios, para que me des humildad, y para que me ayudes a aceptar tu voluntad. Aquí estoy oh Dios eterno, porque sé que para ti no hay imposibles, porque tú todo lo puedes. Yo creo que tú puedes. Sí mi Señor, si tú quieres, tú puedes. Y por tu amor, y por tu misericordia, aquí estoy postrado ante ti para elevar mi oración, porque me rindo ante ti mi Dios, me rindo ante tu santo nombre. Señor, te ruego, dame la voluntad para agradarte, la sabiduría para hacer en lo adelante, mis cosas según tu voluntad, y el discernimiento para no ser confundido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por los terribles tormentos que sufrió desde el mismo instante en que fue traicionado, donde comenzó el momento más tormentoso de su misión, cuando postrado ante ti, Señor, desde el huerto de los olivos, y en su terrible agonía, se entregó a tu voluntad, Señor. Padre, confiando en tu incondicional manera de amarnos, y en tu insondable misericordia, a ti me entrego yo, Señor, y suplico perdón por mis pecados, y piedad por tu bondad, oh Dios amadísimo, Señor. Aquí estoy, oh Padre altísimo, hoy te entrego, Señor, mi vida, mi alma, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, Señor, y mis más profundos sentimientos, para que no se haga como quiero yo, sino que se haga según tu divina voluntad, Padre. Dios Padre bueno, te amo, te amo, mi Dios, y te doy gracias, y creo en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, y sé que para ti todo es posible. Hoy, amado Padre, mírame como al hijo pródigo, arrepentido, y que tu insondable misericordia me salve, oh Dios eterno y amado Señor, aquí estoy porque creo en tu bondad. Todo mi Dios, todo lo presento ante ti, amadísimo Padre bendito, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que junto al Espíritu Santo, vives y reinas, y eres Dios, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, hoy y por siempre. Amén. Señor, escucha mi voz, oh Dios, estén tus oídos atentos a la voz de mi plegaria, como el hijo pródigo aquí vengo, Señor, con vergüenza, con arrepentimiento, Señor, como mendigo, oh Dios amado y Señor, y vengo a implorar tu perdón, mi Dios, que aunque no lo merezco, yo sé que tu amor es tan grande, porque tú eres misericordia viva, oh Dios, tú eres esa fuente insondable de misericordia, que da a quien no merece nada, Señor, y en esa misericordia me refugio, abre mis ojos, oh Dios, para que yo pueda ver lo que no puedo ver por mí mismo, y reconocer mis pecados, y darme cuenta de cómo mis respuestas, mis miradas, mis desaires, mis caprichos, mis antojos, mi indiferencia, cuánto dolor, Señor, perdón, mi Dios, perdón, Señor, por todo el dolor que he causado, y que no he podido darme cuenta hoy, te lo presento, mi Dios, por todo aquel que erí, Señor, sin darme cuenta, me presento ante ti, mi Dios, para que tu misericordia me alcance, me transforme, para que restaures mi vida, oh Dios, para que purifiques mi carne de toda mancha, para que laves mi alma de toda pena y castigo por mi pecado, oh Dios, a ti levanto mis manos, glorioso Dios, confiando en esa misericordia, en ese amor, y en ese perdón que nos diste, para que a pesar de que este cuerpo por el pecado va a morir, tú, mi Dios, nos has abierto las puertas del cielo, para que entonces en tu presencia, podamos gozar de una vida nueva y eterna, allá donde vives tú, mi Dios, quiero yo también poder un día, ese día que me llames, gozar de esa vida nueva, pero necesito de ti Señor, ayúdame a rectificar todo lo que no está bien, según tu palabra, según tu ley, según tu voluntad, ayúdame a poder darme cuenta de lo que no es necesario, ayúdame a darme cuenta de lo que es un capricho, ayúdame a darme cuenta Señor, de mis errores, y muéstrame tú el camino Dios, ese camino que me conduzca por senderos de paz, que dé paz a mi corazón, a mi familia, y sobre todo Señor, que me permita acercarme a ti, porque creo en ti, porque confío en ti, porque anhelo un día a mi Dios, ver esa gloria, maravillosa y eterna prometida, por nuestro Señor Jesús, Padre gracias, gracias porque sé que no desprecies una oración hecha con amor, gracias porque me amas, y por tu amor te ruego, ayúdame Señor a agradarte, enséñame Señor a agradarte, enséñame Señor a aceptar tu voluntad, hoy y siempre, y dame fuerzas mi Dios, dame fuerzas para que en medio de la tempestad, mi fe, no disminuya, que no me pase como a Pedro el día de la tempestad, que cuando el viento comenzó a soplar fuerte, Pedro sintió miedo y comenzó a hundirse, oh Padre Dios, ayúdame, ayúdanos, aquí abrimos nuestro corazón Padre bendito, para que entonces tú, puedas hacer, los grandes arreglos, y las grandes limpiezas, que tú como Dios sabes hacer, porque tú me has hecho, porque tú puedes restaurar mi salud, porque tú puedes restaurar mi comportamiento, porque tú puedes sanar mi amargura y mi desamor, porque tú puedes sanar mi depresión y mi tristeza, porque tú puedes sanar mi alma, porque tú puedes sanarme Señor, de aquella traición, porque tú puedes arrancar de mi corazón el rencor, porque tú puedes Señor, enseñarme a amar, cuando nunca fui amado, porque tú puedes ayudarme a superar aquel trauma, porque ya contigo no es trauma, porque ahora tú todo lo cambias, porque tú todo lo transformas, porque grandes maravillas ocurren, cuando nos postramos ante ti con confianza, oh Dios eterno Señor, aquí estamos, ante ti glorioso Padre, para proclamar tu grandeza, para darte gracias, para suplicarte perdón por nuestras miserias, y para atrevernos a pedirte Señor, lo que no merecemos, restaura nuestra carne, devuélvenos nuestras fuerzas, devuélvenos la paz, pon de tu amor en nuestros corazones, en cada hermano alrededor del mundo, para que podamos amarnos, para que el egoísmo, no sea el que impida que otros puedan comer, para que no sea el poder, la razón, de vivir, sino, el que todos podamos vivir con igualdad, que todos podamos comer, porque esta vida está perdida, porque el pecado trajo la enfermedad y la muerte, porque un mundo nuevo nos espera, porque creemos en Cristo, y su palabra es eterna, y el que no cree, sí morirá, pero aquel que muera creyendo, vivirá para siempre, y también es palabra de nuestro Señor Jesús, oh Dios para ti, todo honor y toda gloria, aleluya, te alabo Señor, te bendigo, que todo cuanto respire Señor, te alabe, bendiga y glorifique tu santo nombre, que todo cuanto respire ese postre Señor, y te reconozca como Dios, Padre Señor de la vida, porque tú eres camino, verdad y vida, muestranos el camino Señor, muestranos el camino Señor, danos vida para perseverar, para rectificar, para enmendar, para hacer todas las cosas buenas, que no hemos hecho, para pedir perdón, para abrazar, para no guardar más rencor, ni más envidia, para entonces todas las ponzoñas de Satanás, que sólo pretende arrancarnos la paz, y apartarnos de Dios, ya no tengan cabida en nuestro corazón, para que sea tu amor, oh Dios, ven a sanar, ven a liberar, Padre, misericordia Señor, hoy clamo, como el ciego de Jerico, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y de todos mis hermanos alrededor del mundo, que claman, que esperan y que confían en ti, en tu promesa, y en tu bondad, te alabo y te bendigo, y te doy gracias, gracias mi Dios, gracias por ese amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor.